Vamos Ilo Agarre más chica la soga Milo, ¿qué pasa? Más chica la soga de nudo agarre Vamos caminar, vamos Milo, vamos, oye, mira Aja, listo Vamos, vamos Camine Así tienen que caminar junto a usted sin jalar los dos 180 grados Vamos, hasta acá un punto en el curso Amocan Dos mascotas y su dueña En la sombra, quieto, sit Quieto Quieto, sit, saluda Sí, sí, saluda Los dos Muy bien, en control absoluto Las señoras con sus mascotas en salud, sin presión sin gritos Sin nada Y de nuevo, vamos Vamos, eso es Caminando de nuevo Tienen que seguir su ritmo Ahí Sí, sigue caminando, ¿no? Sigue caminando Sí Ya le he dicho, no le hable señora Tiene usted San Pedrito Ajá, hay una otra sombrita por allá también que se saluda ¿Ves? Usted lo está paseando a ellos No ellos a usted Como era antes Ya, quieto, sit, tiene un saludo Saludo es una orden de control Saludo, saludo Saludo, saludo Saludo a mi lado Eso es, muy bien Muy bien, los dos chiquitos Mastercam.net Cursos a montar Listo Y caminando de nuevo Y así va a ser sucesivo el paseo Gracias